Pues yo siempre tuve la ilusión de tener un tambor propio porque formaba parte de la banda de guerra y cuando era yo niño, tendría yo como 8 o 9 años. Mi papá me llevó de regalo mi tan ansiado tambor, Let It Be. Pues mi generación creció con los Beatles. Pues me tocó a ver si estoy vivo. No, esa me la guardo, no se la digo. Pues para mí es un referente Andrés Manuel López Obrador. Pues si no llevan queso no son quesadillas. Pues quien sabe, no me lo he planteado. Tengo otro oficio, soy abogado de profesión. Pues yo escucho de todo, escucho rock, rock en español, la trova me gusta mucho. Pues saben que yo no he tenido la oportunidad de escucharlo siquiera. Ahora me enteré y sé quién es, pues tiene todo mi respeto. Es una expresión de arte popular, pero no puedo decir descartado porque no conozco su música. El próximo año, al ser presidente.